Está con nosotros la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Muy bien, Carla. Buenos días. Bueno, empezaba diciendo que la justicia tardaba, pero llega aunque una máxima romana dice que justicia que tarda no es justicia. Y ahora, no solamente basta con la decisión de las autoridades estadounidenses, sino también basta qué es lo que va a suceder cuando llegue el expresidente Alejandro Toledo, porque muchas veces sabemos que se toma la prisión preventiva como si fuera una sentencia. Y ya incluso cuando se ha dado en el marco del caso Lavallato con respecto al expresidente Ollantumala y su esposa Nadine Heredia, el tese se pronunció con respecto a la prisión preventiva. Entonces, ¿qué va a suceder cuando el expresidente Alejandro Toledo llegue acá a nuestro país? Bueno, lo primero es que tengamos toda la certeza de que va a venir. Y va a venir a cumplir con el proceso que se le está siguiendo, por el que se le pide más de 20 años en un caso, y la sumatoria es bastante grande, por 35 millones de dólares de presuntas coimas, clavado de activos y colusión. La acusación es bastante grave, hay indicios razonables, eso ha sido estudiado no solamente en el Perú para armar el cuaderno de extradición, sino también en Estados Unidos para autorizar finalmente la extradición después de más de cuatro años. Y va a estar acá y va a terminar en la cárcel, que es donde deben terminar todas las personas que cometen delitos. Eso es lo primero que hay que decirle al país. El proceso, el tiempo, la burla que ha acompañado todo esto estos últimos más de cuatro años, porque en realidad el pedido de prisión preventiva fue en el 2017, en febrero del 2017, y a partir de donde se iniciaron una serie de acciones, nosotros estuvimos ahí en varias oportunidades. Esto ha sido un trabajo súper profesional de Cancillería, de la Fiscalía, que tiene un área de cooperación internacional y de extradiciones. El Departamento de Estado en Estados Unidos es el que se hace cargo de la defensa. Muy complicado porque cada país tiene un convenio de extradición distinto. Entonces la gente se acordaba de la extradición de Fujimori de Chile, o la extradición de Bolivia, de personas que han sido perseguidas y que han terminado viniendo después de muchos años. Pero cada país tiene reglas y procesos. Y con Estados Unidos es una figura peculiar, porque el propio Departamento de Estado pone en el abogado. Entonces hay que agradecer y reconocer el profesionalismo con el que se ha comportado, en este caso, la contraparte, que es Estados Unidos. La garantía de que él no se ha fugado, él está con un GPS, tiene cierto número de horas, está monitoreado. La esposa de Toledo, como siempre, trata de aprovechar cualquier resquicio. Ahora está argumentando que su madre está enferma y está pidiendo el pasaporte que antes entregó como prueba de arraigo para irse a Bélgica, aprovechando que Bélgica no extradita nacionales. En fin, hay un montón de cosas alrededor que son más de lo mismo. Gente intentando eludir su responsabilidad. Delincuentes que llegaron al máximo espacio de poder en el Perú y se burlaron del país que les dio la oportunidad y el honor de representarlos. Cobardía en el momento de asumir la responsabilidad por sus actos. Y finalmente, como terminan todos ellos, en la cárcel, pagando la condena por sus actos. Y nosotros con esta sensación de... Se burlaron, pero finalmente, finalmente, después de cinco años, vamos a tener acá privado de libertad en el penal de Barbadillo al señor Alejandro Toledo. Porque recuerdo que, y también esto fue en el marco de su gestión, en febrero del 2017 fue incluido en la lista de los más buscados. Y hasta la fecha ha tratado de dilatar el proceso constantemente. Presentando recursos, y claro, se entiende porque todo está dentro del marco del debido proceso y el derecho que tiene también el acusado de presentar recursos. Pero que nos afectan porque han terminado dilatando todo este proceso. Y costándonos mucha plata. También, claro. Y bien lo explicaba. Porque algunos lo comparan y... ¿Por qué no se dio tan rápido, tal vez con tanta agilidad, como sucede con otras extradiciones? Porque, claro, cada país tiene sus propias reglas. Y acá en el tema de los Estados Unidos se mezcla, como creo que sucede con todas las extradiciones, el tema judicial con lo político. Y acá me gustaría llevarlo en el trasfondo de que la justicia estadounidense haya concedido la extradición. Eso quiere decir que se ha respetado el debido proceso y se traería por debajo los argumentos de la defensa de Alejandro Toledo y del propio expresidente que dice que es un perseguido político. Bueno, eso está descartado. Esto no es una persecución política. Esto es justicia. Y además se han seguido los parámetros y los estándares más altos del debido proceso, como debe ser, por otro lado, porque los delincuentes son ellos, no nosotros. O sea, no se puede abusar del derecho ni del poder para la persecución. Hay que hacerlo en el marco de la ley. Eso es una garantía. Pero además es bien interesante, ¿no? Porque nosotros hemos tenido que pagar abogados para acompañar el proceso, porque en estricto Estados Unidos se hace cargo de todo. Ese es el marco del tratado de extradición. Y por lo complejo del caso, no te olvides que acá habían dos procesos con dos códigos diferentes, el código antiguo y el código nuevo, que se referían a la misma fuente y a la misma coima, pero uno se investigaba en el origen y otro se investigaba en el final, con dos fiscales. Entonces era un proceso súper engorroso que ha necesitado, digamos, construir un expediente que recién en el 2018 se envió formalmente, a partir de eso los plazos han ido. Toledo ha usado todo, como buen delincuente, ¿no? O sea, vamos a hablar claro. Como todos los tramposos, ¿no? Voy a ver de dónde me agarro para ver qué puertita puedo abrir y quedarme dos meses, seis meses, ocho meses, diez meses, apelando en todos los casos. Entonces eso se acabó y ahora solamente queda un proceso adicional. Ya el fiscal Rebasa, que es la persona responsable del Estado peruano por el Ministerio Público, tendrá que hacer las coordinaciones con Interpol, con Cancillería, con el Ministerio del Interior, para que se pueda hacer el envío y, digamos, repatriarlo. Él podría, Toledo, si le queda un centímetro de respeto por el Perú, él podría decir... Entregarse. Se lo va a preguntar a Estados Unidos, oye, ya está la orden, te entregas, podría. Pero ya la cobardía de Toledo de la que ha hecho alarde cada día es tan evidente que la verdad no espero eso. Y me imagino que va a intentar cuestionar esta última decisión, puede ganar semanas, meses, pero, indefectiblemente, este año vamos a tener por fin a otro expresidente asumiendo su responsabilidad por haberse burlado a un país que le dio el honor de representarlo. ¿Y qué va a pasar con Elían Carr? Porque ella también estaba siendo investigada por el caso de Coteva. ¿Qué pasa con ella? Eso es más delicado. Es bien difícil que en este tiempo se pueda armar lo necesario. En el caso de Toledo, no te olvides que para que se pueda conceder la extradición tiene que haber indicios razonables. No significa que en el caso de ella no los hayan. Yo creo que sí existen, y tan grandes como el caso de él. Pero ella está intentando, en este espacio de tiempo, eludir la acción de la justicia y eludir a Bélgica. Y repito, ¿por qué Bélgica? Porque Bélgica es un país conocido porque no extradita nacionales y ella, digamos, tiene pasaporte, podría acceder a esa protección. Entonces, se está pidiendo, de hecho es público, que ha solicitado que le entreguen su pasaporte a ella como una muestra al gobierno de Estados Unidos de arraigo y de buena conducta, cosa que es falso, todos lo sabemos. La vergüenza internacional que hemos tenido que vivir con Toledo ha sido siempre acompañado de ella, a su lado, negando la realidad. Sí podría intentar escaparse, pero digamos, lo que haría es corroborar lo que todos sabemos, que se virlaron 35 millones de dólares del Estado peruano, que es lo que se ha podido probar, y pretendieron vivir una vida de lujo a costa de los peruanos y burlarse de todos nosotros. Y finalmente la justicia tarda, pero llega. Y aunque no sea la que todos queremos y haya más papel cada vez y menos justicia, esta sensación de que el brazo largo de la ley termina llegando es importante para un país que tiene tanta impunidad. Y donde la gente cree que pasó lo que quiera y no va a pasar nada. Sí va a pasar, va a demorar, pero va a pasar. Yo iniciaba precisamente con el tema de la prisión preventiva, porque él tiene a cuestas 18 meses de prisión preventiva. Se lo dictó el juez Richard Concepción Carguancho, que fue el mismo que le dictó en su momento prisión preventiva a Ollantumal y Nadine Heredia. Y claro, y hacía la reflexión con respecto a la prisión preventiva, que sabemos que es una medida excepcional, pero que muchas veces en nuestro país parece en la regla. Y el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto en el caso de Ollantumal y Nadine Heredia, aceptando el habeas corpus que ellos presentaron. ¿Y existe o podría existir la posibilidad que Alejandro Toledo también use ese mismo mecanismo? En este caso no, porque Toledo ha jugado contra él mismo, como siempre, ¿no? No ha hecho otra cosa en su vida que todas las oportunidades que mucha gente no tuvo y él se tuvo desperdiciarlas, ¿no? Convirtió a Cabana en el referente de la impuntualidad en vez de convertirlo en el espacio donde un hombre pudo forjarse un futuro. Es una pena que termine así. A mí no me alegra, la verdad, la desgracia de nadie, pero sí me alegra la justicia. Mira, en este caso en particular, para que se pueda armar el cuaderno de extradición y para que Estados Unidos haya concedido la extradición, tienen que haber indicios razonables. O sea, la investigación en este caso está bien completa, ¿no? Casi cerrada, digamos. Lo que falta es simplemente la formalidad de permitirle a él que se defienda, porque, repito, el delincuente es él, no nosotros. Nosotros, las personas decentes, respetamos la ley y sabemos que ellos se van a burlar y sabemos que ellos van a intentar violentarla, pero ellos son delincuentes, nosotros no. Entonces, hay que respetar la ley y hay que respetar los procesos. 18 meses es más que suficiente después de cuatro años de haber armado un cuaderno de extradición, de haber logrado articular todas las piezas para tener causa probable, que es lo que el gobierno de Estados Unidos ha valorado para poder conceder la extradición. Y aprovecho para volver a felicitar a todo el equipo que ha trabajado en esto por muchos años. Yo tuve la suerte de ir con un funcionario de Cancillería, Gonzalo Bonifaz, en Washington en ese momento. Y la verdad, mis respetos, ¿no? Nosotros tenemos un... teníamos, tenemos todavía una Cancillería muy profesional que entiende cuál es su rol. Y la Cancillería, además, trabajó de manera muy coordinada con el Ministerio Público, con toda la presión política que había en el 2017, porque era una presión muy fuerte, logramos explicarle a la ciudadanía que eso iba a demorar. Cuatro años era la media. Cuatro años era ratito. Y es lo que ha pasado, ¿no? 2018 empezó, estamos más o menos en la media. No te olvides que la pandemia también jugó a favor de Toledo, más todo lo que utilizó para quedarse, con plata nuestra, por supuesto, porque todos los abogados los pagan con nuestra plata. Pero finalmente también Estados Unidos se ha comprometido a intentar repatriar la mayor cantidad de fondos posibles. O sea, empieza un nuevo tiempo en esta historia. Cierra el capítulo de Toledo, terminará en la cárcel en Barbadillo, avergonzando a quienes confiaron en él. Pero el país y el mundo sabrá que en el Perú tenemos problemas políticos, pero los delincuentes están en la cárcel. Este es el caso más sólido que tiene el equipo especial a Vallato, porque, claro, vemos que hay acusación, hay investigaciones, se habla de insumos sólidos, y esto involucra a varios expresidentes, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, pero no en su época de presidente, sino cuando fue gobernador regional de Moquegua, Alejandro Toledo. Entonces, la pregunta es, en el caso de él, puntualmente, a diferencia de los demás expresidentes, ¿él sí va a poder parar a la cárcel? ¿Hay pruebas sólidas para una sentencia? Sí, sin duda. Si no hubiera causa probable, no se concedería a la extradición. Y la causa probable es el primer paso que se necesita para poder construir un caso. Pero adicionalmente están las pruebas de las coimas. O sea, en el caso de Odebrecht y en el caso de Coteva, se probó la existencia de un dinero de fuente no lícita. Nunca se pudo probar. ¿Te acuerdas que se inventaron que eran las joyas de la mamá? La que ahora le dan cartes que está enferma y que por eso quiere ir a ver la Bélgica. Yo no sé, la verdad, ¿quién le puede creer todas esas mentiras a esta señora? No sé cómo puede vivir de tanta mentira. Pero, en fin, cada quien vive su vida y asume las consecuencias de sus decisiones. Y yo creo que ella representa lo que nadie quiere ser, ¿no? Una persona que se burló de un país que la acogió con cariño. Así que su final va a ser el mismo que el de Toledo o escondida, pues no huyendo, inventándose una historia. Van a llegar a los 80 años y los próximos 20 años lo que los espera es la cárcel. Eso es muy triste. Pero es una persona que pudo haber sido parte de la historia gloriosa del Perú. Y si hablamos acerca de... Y eso es algo más técnico. Con respecto a la llegada de Alejandro Toledo. Él llega, inmediatamente es trasladado al penal de Barbadillo. ¿Hay espacio? ¿Se tiene que condicionar? Tiene prisión preventiva. Él tiene en este momento un grillete que garantiza que no se va a escapar. Es Estados Unidos, entonces no es que vaya a desconectar el grillete. Entonces, esto tiene un GPS, tiene un monitoreo, tiene un número de horas asignadas para determinadas rutas y determinados recorridos. Le van a decir que ya, obviamente, le van a notificar oficialmente que ya se consigue la extradición. Le van a preguntar si se entrega. La cobardía que lo caracteriza va a ser que se invente cualquier tontería. Puede ganar un tiempito más, un mes, dos meses. Yo la verdad no creo que mucho más. Entonces, siempre puede surgir, digamos, un adicional. Por eso me parece muy sólido el fiscal Rebasa de no caer en la tentación de dar un plazo y decir, vamos a confiar, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entre tanto, el fiscal Rebasa hará las coordinaciones nacionales para que los temas de seguridad, Interpol, los temas de traslado, los temas de acompañamiento, no sé si la fiscalía va a enviar a algún fiscal que acompañe todo este proceso. Es una decisión de la Oficina de Cooperación Internacional y Extradiciones. Y una vez que hayan, son muchos componentes, y ya se ejecute la orden, él vendría, incluso lo pueden detener en el interino. O sea, si él decide no entregarse, Estados Unidos podría variar la medida y cambiar de grillete a prisión. Porque, obviamente, ya hay un compromiso internacional que compromete al gobierno de Estados Unidos y no se van a arriesgar a que se escape, ¿no? O sea, de ninguna manera. Entonces, él tendría que venir y del aeropuerto al penal, porque tiene un pedido de prisión preventiva. Y seguramente será el penal Barbadillo en el que habrá que habilitar las instalaciones, porque ya hoy no solamente está el expresidente Fujimori, también está el expresidente Castillo y estará el expresidente Toledo. Y a propósito, no quiero desaprovechar la oportunidad con Pedro Castillo, ¿no? También huésped o inquilino del penal de Barbadillo. Con respecto a este pedido que se ha presentado por parte de Walter Ayala, el que ahora es su abogado, en el que solicita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el expresidente sea repuesto en el cargo. ¿Eso es posible? ¿Eso en qué puede quedar? No, no, no. La Comisión Interamericana, en primer lugar, no es cuarta instancia. El sistema interamericano no reemplaza la justicia nacional. No puede ordenar una cosa así. Se puede pedir una medida cautelar. Se hubiera podido pedir una medida cautelar por la forma como fue desaforado, porque hubo flagrancia y ahí, en fin, un proceso que fue cuestionado. Y Zaffaroni, que es una vergüenza que un magistrado como el magistrado argentino que tenía tanto reconocimiento haya caído en este juego de inventar una entrevista que nunca se dio, en fin. Pero la verdad es que lo más que podrían es intentar una medida cautelar por ese camino. Pero como ya existe otra acusación constitucional que se acaba de aprobar por temas de corrupción, la Comisión no se mete en ese tipo de situaciones. No te olvides que tanto la Corte como la Comisión, a propósito de los pedidos absurdos ahora de retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte, no reemplazan al Estado. Lo que hacen es coadyuvar, contribuir a fortalecer un sistema de justicia. Entonces, no hay un manejo político tan coyuntural como se cree, más por falta de conocimiento que por comprensión del sistema. Un juez de la Corte que empieza un caso, si el caso se presenta hoy, normalmente, 10 años después, ya no está. O sea, el manejo político del sistema de derechos humanos ha sido protegido desde su creación. Yo puedo tener algunas discrepancias con el trabajo que ha hecho la OEA, muchas con las que ha hecho Almagro, pero son cosas distintas la Comisión y la Corte de los procesos políticos de un órgano político como la OEA. Entonces, honestamente, yo lo que creo que viene es que vamos a encontrar justicia en el caso de Toledo, vamos a encontrar justicia en el caso de Castillo, y hay que decirle al mundo que esto fue un autogolpe y que hay delitos de corrupción de por medio. Todo lo demás es parte de la película que quieren contar para disimular sus delitos. Muy bien, muchísimas gracias por este análisis. Esta entrevista ha sido con nosotros Marisol. Muchas gracias, ha sido Marisol Pérez Tello con nosotros, exministra de Justicia.